La Asociación Religiosa Cáritas de Jalapa realizará como cada año la entrega de juguetes para niños y niñas que habitan en municipios y colonias marginadas de la región y en donde no reciben ningún regalo por la llegada de los Reyes Magos. Por ello, se necesitan recolectar alrededor de mil juguetes, anunció Griselda Reyes Guzmán, colaboradora de Cáritas. De los juguetes que la sociedad, las personas nos traen a donar, los hacemos llegar a las parroquias que tienen cáritas parroquiales que cuentan con comunidades muy pobres donde no llega nadie a visitar a aquellos niños, se les hacen llegar a ellos estos juguetes. Otra forma es llevarlos a una colonia que se llama Reserva del Tronconal, dárselos a familias que estamos acompañando. Mencionó que aún no se tiene el plan concreto de la forma en que serán entregados los juguetes que se recolecten, pero en años anteriores el proceso ha sido entregar paquetes a las cinco cáritas parroquiales de la región y llevar otros directamente a colonias como la Reserva Territorial. Más o menos son como cuatro o cinco cáritas, pero la que sí tiene comunidades demasiado pobres es lo que es Ishuacán de los Reyes y la parroquia de Cozautlán, son de los lugares donde nosotros vemos que hay. La población jalapeña podrá participar en llevar la alegría a los niños a través de donaciones de juguetes en buen estado o nuevos. Se solicita que no lleven juguetes rotos o inservibles porque en lugar de generar felicidad, se estaría generando más tristeza. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.